Los trabajadores de la empresa portuaria de San Antonio encabezaron por sexto año consecutivo la Navidad que organizan para los alumnos de la Escuela Divino Maestro. Esta actividad, que ya se volvió toda una tradición, contó con la presencia de un bailarín viejito pascuero, además de muchas sorpresas y regalos. Esta es la sexta fiesta navideña consecutiva que organizan los trabajadores de EPSA con el apoyo de la empresa y que incluye un desayuno lleno de sorpresas y regalos, además de la presencia del viejito pascuero. En la ocasión el viejito estaba tan entusiasmado que incluso se dio el tiempo para bailar con los alumnos del establecimiento que no faltaron a la cita y que de manera entusiasta siguieron al viejito en su baile. El momento de la entrega de los regalos a los niños fue la instancia más aplaudida de la cita, con cada uno de los alumnos subiendo al podio para recibir de manos del propio viejito pascuero su merecido regalo. En ese mismo sentido, desde la dirigencia de los trabajadores de EPSA destacaron la importancia de poder encabezar esta importante fiesta, la cual comenzó como una pequeña iniciativa, pero que hoy día ha tomado cada vez más fuerza. Bien, se trata de darle alegría a estos niños, todo esto es una escuela municipal de escasos recursos, nosotros de alguna forma, en forma modesta, abadrinarlo para esta actividad. Hacemos algún presente, hay grupos de trabajadores, más la empresa hace un pequeño aporte, pero la idea primordial es llegar a ellos en este día y darle una alegría. Una alegría, son niños especiales, como reitero, así que aquí estamos contentos de hacer esta actividad, tanto a nivel de trabajador y más como personas. Por su parte, desde el establecimiento destacaron la iniciativa, especialmente porque como escuela no cuentan con los recursos necesarios para poder llevar adelante este tipo de fiestas, especialmente con una época tan importante para los niños como es la Navidad. Mira, nosotros somos un colegio municipal de, si tú te dices cuenta, de muy pocos recursos de los apoderados, entonces esto partió por la gestión de una colega. Su marido trabajaba en el puerto y ellos se organizaron y vinieron a ayudarnos, entonces vienen todos los años y nosotros súper agradecidos porque nosotros como curso no podemos, no nos da como para financiar una fiesta tan linda como esta. Una jornada navideña que realmente fue disfrutada por todos los alumnos de la Escuela Divino Maestro, que además de compartir un rico desayuno y disfrutar de la presencia del viejito pascuero, recibieron un lindo regalo de las propias manos de este simpático personaje.